Pues me parece fatal. Deberíamos pensar en otro. Perdón, Samara, me parece perfecto. Un de amor de Muti Internacional. Me encanta, suena muy bien. Me parece que deberíamos darle créditos. Un de amor de Marisa. No, 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 perdón. Aquí la marca es Muti Internacional. Y por ahora esa niña no es conocida en el mercado. ¿Qué te parece a ti, papá? Pues es muy pronto, Marcos. Bárbara tiene razón. Cuando ella elabore más productos que le funcionen a la empresa, pues entonces pensaremos en ponerle su firma. Pero por ahora... Sí, claro, tranquilo, yo le explico. Bueno, entonces es un hecho. El nombre del maquillaje de cuerpo será un de amor de Muti Internacional. El nombre de los nuevos productos lo pongo yo. Ese es mi trabajo. No me gusta que se metan en mi territorio, Marcos. Y no lo voy a tolerar. Yo soy la gerente de publicidad. ¿Sí te das cuenta de lo que estás diciendo, Xiomara? Y tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Esa mujer es una rivista. Quiere meterse en todo. Por favor, Xiomara, ya deja en paz a Marisa que no te ha hecho nada. Fui yo. Fui yo quien le pidió una idea del nombre. Eso es todo. ¿Qué te pasa? ¿Ah, sí? ¿Y por qué le consultaste a ella? Es que no te das cuenta, Marcos. Esa mujer te está manipulando. Hace lo que se le da la gana en esta empresa. Primero se metió con Alberto. Y mira, lo tiene vuelto un idiota. Y ahora quiere hacer lo mismo contigo. Y tú, en vez de reaccionar, le sigues su fueguito. Es que si tuvieras un poco de dignidad, de respeto por ti mismo, de respeto por mí, Marcos, harías lo que yo te digo y la pondrías en su lugar. Sí, Marcos. Realmente estoy sorprendido contigo. ¿Y por qué? Porque creí que por haberte quitado la vicepresidencia ibas a reaccionar mal. Yo sigo pensando que la decisión que tomaste en cuanto a mí fue muy drástica, pero yo la acepto. Marcos, créeme que lo hice por tu bien. ¿Y sabes una cosa? Xiomara piensa lo mismo. Papá, la relación entre Xiomara y yo está pasando por su peor momento. No sé, ya nada es igual. Y yo definitivamente no me siento listo para casarme con ella. Yo no creo que ella sea la mujer de mi vida. No, Xiomara es estupenda. Es una mujer que tiene clase, es bonita, sobre todo, te ama. Yo te he dicho que cuando tomes las riendas de esta empresa, vas a necesitar una mujer que te complemente. ¿Y quién mejor que ella? Marcos, no entiendo por qué no valoras todo lo que Xiomara está haciendo por ti. No entiendo. Ya soy de aquí, Navarro. Ahora, ¿qué sucede? Nos engañó. Nos vendió una fórmula de maquillaje para cuerpo que ya estaba patentada. Usted no juega limpia, señora. Esto es imposible, Navarro. Mire, solamente me interesa que nos devuelva nuestro dinero. Me alegra que quieras juntar conmigo y que seguimos siendo buenos amigos. Sí, adelante. Permiso. Sí. Es que quería hablar con ustedes un momento, pero si no tienen tiempo yo puedo volver más tarde. Por favor, pasa. ¿De qué se trata? Bueno, es que estaba haciendo experimentos y acabo de descubrir un revitalizante celular. Es un producto buenísimo que yo creo que... Sí. Perdón, señor Muti. Cristina, estamos ocupados. Yo sé, señor, pero hay unos policías que están buscando al señor... Buenas tardes. ¿Quién es el ingeniero Marcos Muti? Yo, ¿por qué? Señor Muti, está usted detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Por ser sospechoso del asesinato del señor Julio Castañeda. Castañeda, ¿asesinado? ¿Pero cómo puede pensar que mi hijo tuvo algo que ver con su muerte? Por ahora es el principal sospechoso. Tenemos que llevarlo a la comisaría para interrogarlo. Esto es un... Un completo absurdo. Tiene que haber un error. ¿A va a negar que conocí al señor Castañeda? No, no lo voy a negar. Trabajaba en esta empresa bajo mis órdenes, pero eso no me hace responsable de lo que pasó. Marcos no puede estar involucrado en algo tan espantoso. Eso ya lo determinará la investigación, señorita. Acompáñenos, joven. No, perdón, perdón. Me parece que está siendo un poco arbitrario. Mi hijo no sale de aquí sin un abogado. Tiene razón, señor Muti. El abogado puede ir al interrogatorio. Dígale que vaya a la comisaría central. Pero no se lo puede llevar sin una orden judicial. Si usted quiere, la orden judicial se la podemos traer ya mismo. Esto no es más que una investigación. Para que el señor aclare su situación. Él está siendo acusado de un asesinato. Y tiene que responder por los descargos del caso. Ya no te preocupes, papá. Yo voy y hago mi declaración. Y listo. El que no la debe, no la teme. ¿Te acompaño, Marcos? No, no. No es necesario. Señorita, retíguese, por favor. Es un error. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Marisa, ¿por qué la policía se llevó al ingeniero? Es que lo están acusando de matar a un señor. A un tal, eh, Julio Castañeda. ¿Qué? ¿Tú lo conocías? Claro. Y me consta cómo lo apreciaba el ingeniero Marcos. Mira, ese señor trabajó muchos años en esta empresa. Y era muy eficiente. Ay, no. Él ocupaba el mismo cargo que tú. Y, ¿sabes? Un día a doña Bárbara lo echó. Así, sin más ni más. Esto no puede estar pasando, Sheila. Marcos no es ningún asesino. No, claro que no. Él es muy buena gente. Mira, él es mujeriego, pero es... Perdón. No debí decir eso. Ay, en fin, yo tengo que ayudarlo de alguna manera. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, yo mejor me voy para la comisaría, si a él no le gusta. No, estás loca. Maritza, ese no es tu lugar. Mira, calma tus ansias. Déjame a mí. Te prometo que en cuanto sepa algo, te lo cuento todo. ¡Porquería, miserable asesina! ¡Usted la mató! Yo le juro que yo no tengo nada que ver en esto. Usted, a mí no me engaña, asesino. Bueno, acuérdese. Nosotros hablamos, yo quería ayudarla. ¡Usted no engañó! ¡Usted solo quería ver a mi marido para matarlo! ¡Y yo, yo me voy a encargar de que se podre en la cárcel, maldito! Eso está por verse, señora. Buen día, pendiente. Mi nombre es Ismael Santos, abogado defensor del señor Marcos Muti. Todo ha salido mucho mejor de lo que yo esperaba. Ahora se lo toca usar esta cartita. Que Castañeda le mandó a Marquitos. Ay, Marcos Muti. Si supieras cuánto le vas a ayudar a mis planes. Dime una cosa, Bárbara. Sí, claro. Tuviste que ver en el asesinato de Castañeda. ¿Qué? Por Dios, Alberto, ¿cómo se te ocurre? No, por supuesto que no. Claro que sí me dio un gusto que mataran a ese traidor. Era un peligro que estuviera por allí suelto. Pero lo mejor de todo... ...es que estén inculpando de su muerte a Marcos Muti. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me miras así? No, 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 por nada. De pronto dices unas cosas que me hacen dudar. Bueno, ya déjate de estupideces. Y acércate, tengo una mala noticia que darte. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que la fórmula que le vendimos a Navarro... ...ya está registrada. ¿Ya está registrada? Sí. Bárbara, tú me dijiste que tenías ese trámite congelado... ...precisamente para que la competencia se nos adelantara. Alberto, sí, es cierto, lo tengo. Mira. Estos son los documentos, chécalo por ti mismo. Pero esto, esto es un error, esto no puede ser. ¿Cómo es posible? Pues no lo sé, en todo caso... ...tuve que reunirme con Navarro y hacerle un cheque. Acabamos de perder una fortuna, Alberto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Y quién fue el imbécil que hizo ese registro? No lo sé, no lo sé. Se me ocurre que de pronto el imbécil de Romero ha podido registrarlo. Bárbara, si así fue, te juro que saco a Romero patadas de esta empresa... ...pero saco patadas de aquí. Ya, ya, no te preocupes. De eso me encargo yo. Claro que primero tengo que... ...tengo que arreglar un asunto mucho más importante. Bueno, ¿qué es más importante que esto? ¿Ya te enterarás? Una carta. Yo estoy seguro que si Marcos hubiera recibido esa carta... ...me lo habría comunicado de inmediato. Esto es algo muy delicado. De todos modos, no basta con el testimonio de esa mujer. Si la carta que supuestamente le envió Castañeda no aparece... ...¡No!